¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Sofía Reyes, Jason Derulo y De La Gueto interpretaron la canción 1, 2, 3, que ha resultado todo un hit en las listas de reproducciones. Gente de Zona, J Balvin, Saino y Lennox también pusieron a bailar al público. Y la gran sorpresa de la noche fue Die Yankee, con el estreno televisivo de su promocional Zunzun junto a Rakini Kenway y Arcángel. Una noche llena de emociones y música y usted lo disfrutó por Venevisión. ¡Suscríbete al canal! Mantuvo la calma, terminó la escena y estuvo de reposo unos meses. Fue bastante difícil porque ya no podía correr y estaban a mitad de la película con el compromiso de la fecha de estreno. Tom Cruise aseguró que esta ha sido la producción que más esfuerzo físico le ha implicado, porque básicamente forzó su cuerpo luego del accidente hasta un punto donde no podía hacerse más daño. Y Paul McCartney compartirá su vida y su carrera profesional con sus fanáticos. La estrella causa furor entre sus seguidores con sus nuevas formas de acercarse al público. Paul anunció en su cuenta de Twitter que dedicará unas horas a una sesión de preguntas y respuestas a través de Facebook Live. Este miércoles 25, el icono de los Beatles tomará preguntas de los estudiantes del Instituto de Artes Escénicas de Liverpool y la única condición es que los interesados deben enviar sus preguntas con anticipación. Él planea hablar sobre su trayectoria musical, la biografía de su vida, que ya está disponible en un libro de 900 páginas y dar detalles del lanzamiento de su nuevo disco que será publicado el próximo 7 de septiembre. Ahora veamos lo que dijo el papá de Meghan Markle sobre su hija y la familia real. Thomas Markle consiguió una entrevista exclusiva al diario The Song para contar sobre su actual relación con su hija, la duquesa de Sussex. Además, el papá de Meghan reveló que teme por el bienestar de Meghan, esposa del príncipe Harry. Él piensa que la familia real puede estar presionándola para mantenerla alejada de su familia. Thomas dijo que ellos pueden estar haciendo lo que ella no regrese. Aseguró que antes tenían una buena relación como padre e hija. Declaró que la ama y la extraña mucho y le pidió disculpas por los errores cometidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!